La cantamos ya? Si me da mas monitor, un poquito mas de volumen yo la canto con ustedes y nos hacemos un hito solito, que lindo Los que están enamorados Maestro Dice así Si Marti Si Marti Cuando te quieras Si no se puede llamarte Cuando te quieras Porque siempre yo sé Que más te espera Y estaría Y estaría Aunque sea un poco más cerca de ti ¡Vamos cantando juntos, eh! ¡Allá, allá! ¡Venga! ¡Vamos arriba! Si no estás aquí a mi lado ¡Ven que sigo yo! ¡Soy tu cuerpo ya lo tienes! ¡Que tú pisamos! ¡Eh! ¡Comparte! ¡Besarte! 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 ¡Vamos juntos, eh! ¡Una, una, gente! ¡Un saludo para la gente del Comitano Rato! ¡Y por bien, conciones! ¡Gracias, Lidlana! ¡Gracias, Kani! ¡Un saludo también, nosotros! ¡A la ambulancia! ¡Jugando quieras, eh! ¿Por qué te puedes llamar! ¿Qué sabías? ¡A la ambulancia! ¡Por qué te tengo puedo! ¡Por bien, que te peyo de él! ¡Quién más espera! ¡Yo estaría rico! ¡Ay, a lo que sea! ¡A lo que sea, ¿sí o no?! ¡Ay, a lo que sea! Soy vivo de ti, venga de mí, si no estás aquí a mi lado, de que sigo yo, si no lo pruebo, ya no diré que tú soy. Tomarte, besarte, besarte. Yo te necesito aquí, quiero darte más de mí, cama cuando quieras que yo te vivo entre las ruas. Yo te necesito aquí, quiero darte más de mí, cama cuando quieras que yo te vivo entre las ruas. Yo te necesito aquí, quiero darte más de mí, cama cuando quieras que yo te vivo entre las ruas. Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven a mí, y ven a mi brazo, para que sea, ya no me lo pruebo, ya no me lo pruebo, ya no me lo pruebo. Yo te necesito aquí, quiero darte más de mí, cama cuando quieras que yo te vivo entre las ruas. Yo te necesito aquí, ben, y ven, y ven, y ven, y ven. Y nena Música Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.